Monster, 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 Camel, and the Shiki Monster, Monster, The party never dies. Monster, 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 Shiki, she can fly, Monster, Monster, where student bodies live. Es el día de las fotos. Tienes que verte súper si quieres ser inmortalizada. Te ves macabramente bien. Podrían elegirte como la nueva reina de la secundaria Monster. ¿No se supone que usaríamos el auditorio para estudiar? Chicas, Cóbigo Azul, el entrenador Igor estará en el auditorio hoy. ¿Cuál es el problema? Te hace soltar los libros y dar vueltas durante todo el periodo. ¿Y? Todo ese sudor te arruina totalmente el maquillaje y la piel. Y la ropa. Ni las vendas. Día de las fotografías, ¿ah? Está aquí. ¡Me escuchen! No tocarán los libros mientras yo esté aquí. En su lugar se prepararán para... ¡Vengan conmigo si quieren vivir! ¡Vamos, Frankie! Solo tenemos que permanecer ocultas hasta el próximo periodo. ¿Cuánto puede ser? Por lo menos no tenemos que dar vueltas. Ustedes, chicas, saldrán del auditorio y se alistarán para... las fotografías del anuario. ¿Cómo me veo? Como toda una reina.